La decisión, vamos, esto no estaba presupuestado, estaba en el, en la organización de lo acabo de inventar, pero este punto solamente va a haber un punto, el que haga el mejor punto, o sea, lo que le llaman gol de oro, pero aquí es punto de oro, si, lo que se demore es ustedes, técnica bien definida, golpe bien definido, puede ser punto, pierna, patada, lo que quieran. Entonces yo vea el punto, ya, yo lo defino, listo, y mi instructor me ayuda, usted lo ve y se paró, usted lo ve y se paró, ¿sí? Una sola técnica definida, porque está muy pareja el combate, una sola técnica, no hay tiempo, no hay tiempo, posición de combate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!